¿Qué tal amigos hispanoparlates? Bienvenidos a otra revisada de Little Jules y esta vez les traigo a esta figura que ustedes dirán es Alpha Therion de Titan's Return, pues sí, porque es su molde y nuestros amigos de Takara decidieron convertirlo en el LG 41 Leo Prime, o sea ya saben que en todas las líneas se ven un Leo Prime, pues dijeron en esta también y qué mejor molde del unicornio este que el de Alpha Therion y vamos a hacerlo Leo Prime y sí les quedó bien, pues sí les quedó bien, como podemos ver pues Leo Prime es de colores blancos ¿verdad? con acentos dorados, aquí le damos su carita al leoncito ¿verdad? su cuernito y todo, o sea quedó bien la figura, viene con pues con muchos accesorios ¿verdad? viene así, vamos a poner esto para completarlo así, bien este es el modo que vimos en de Alpha Therion, Trion, ¿no? o sea viene hasta la misma espada, el color, pero obviamente con esos colores pues se ve un poquito más más detallado ¿no? bien, entonces vamos a ver pues este trae una pitoluca ¿verdad? ahí, muy bien, trae su espada ¿verdad? está decorada así con el filo y esto de acá pues es como metálico ¿no? su arma que es como la garra esta ¿verdad? entonces aquí va y aquí recordemos que esto es un bellísimo asiento para un Titan Master que pues también lo trae ¿verdad? que pues en este caso no es un Titan Master, aquí se llama Hero Master entonces pues aquí viene su cabinita ¿no? está de acá lo levantamos y aquí lo que hay que aplaudir es el gran detalle que tiene este muchacho ¿verdad? vamos a acercarnos acercarnos dije ahí está digo si es como un optimusito ahí se le ve es la misma cabeza de Sentinel Prime voy a que pero pues pintado de una manera que vean nada más o sea así ahora sí que así se va la mija con la con el señor perdón pero pues se ve muy bien ¿eh? de verdad les aplaude de pie ¿cómo no? y recordemos que es como un Triple Changer entonces vamos a convertirlo en su otro modo que es el modo pues ¿qué será? de aquí la casa dice que es Space Carrier Mode o sea su modo cargador espacial entonces pues recordemos que ya habíamos visto cómo se transforma todo esto ¿verdad? ¿verdad? vamos a ponerlo aquí vamos a desdoblarle sus caritas así ¿verdad? ya estamos como a 3, 2, 1 de convertirlo en un robot pero no le hace vamos a separarlo así ya lo tenemos así ya tenemos acá el modo Space Carrier o sea ya casi está hecho de esa manera entonces nada más hay que doblarlo ok esperen, esperen, esperen vamos a doblarlos así digo esto ya lo habíamos visto en mi review de Sentinel Prime pero pues bueno vamos a hacerlo otra vez porque pues es necesario ¿no? ya ya sabemos cuáles son los pasos si no pues chéquenla porque la voy a dejar por aquí para que la vean vamos a acomodarlo bien que quede bien ¿verdad? el horno entonces vamos a bajarlo así y parece ser que ahí está en su modo Space Carrier o sea transbordador espacial ay nada más que pues aquí como que pues es que no quiere unirse ¿no? dice yo no me gusta más estar así en modo león este es un modo inventado que pues sí tiene razón entonces entonces ahí está nuestro modo Space Carrier vamos a ver entonces aquí le podemos poner aquí su su arma goja ahí está su espada aquí como para pues para que no se le vaya a perder igualito a Sentinel Prime nada más que este es pues esta figura que tanto les chifla allá en Japón vamos a atorarlo bien porque parece que lo estoy transformando en la ventana pues no ahí está vamos a ponerle la pistoluca por acá y pues recordemos que aquí aquí puede andar este muchacho ¿no? ya lo tenemos en su modo Space Carrier o sea cargador espacial que pues está bonito como no pues ahora sí que podemos hacer mi hijo pues ni modo así 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 es el modo Space Carrier si se fiega aunque no es que pero es que no tenía es un león y no no le hace así ellos dijeron como dicen allá así y así está ¿no? el modo Space Carrier o sea cargador especial no pues ahora vamos a convertirlo en Sentinel Prime vaya hasta que pues sí pues es que hay que estar mostrando todo porque si no muy bien aquí ya pues ya tenemos casi el podemos ir el 75% de de modo este robot que tiene este muchacho que es el Leo Prime pues vamos a bajarle así vamos a separar las patitas ya las tenemos así vamos a acoplar esto y vamos a bajarle vamos a abrir la toma vamos a subirnos un poquito eso vamos a bajar los hombros así tenemos un brazo esto es lo que esto es lo que le da mucha vista verdad estas sombreras acá de león se ven mamucas no entiendo porque ahí está ya es que se me regresaba vamos a armarlo voy a botarlo de armas aquí le podemos poner esta o le podemos poner este su espada para que se vea más malvado aquí vamos a subir las garritas vamos a agarrar su headmaster y lo doblamos para convertirlo en la cabeza digo es eso que te vamos a ver lo ponemos aquí en su puertito ¿cómo me dan lata estos puertos con miner pasó media hora para que lo pudiera meter y exactamente vamos a acercarnos porque pues también tiene el mismo gimmick de la otra figura ¿verdad? vamos a poner acá nuestra lucecita bien aquí tiene su logotipo de mi maximal entonces vamos a apretarle y sale el apéndice para que forme la carita de de este Optimus Prime bien de este Optimus Prime pues sí es Optimus Prime pero con cara de león y pues este es este nada más y nada menos o sea ya me hice bolas gracias es el ajá sí 3 2 es el Leo Prime de la serie Transformers Legends ¿no? que es la línea de Titans Return Legends ahí vamos a ver ahí wow 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 ahí vamos a ver no pues sí está sí está padre o sea sí se los puedo recomendar las mismas articulaciones de de Alpha Trion aquí también este le podemos cambiar por su su arma agarra no importa la verdad se ve muy padre la figura vamos a voltearlo así es exactamente lo mismo lo mismo así que no hay pretexto todavía estamos a buen tiempo de poder adquirir esta gran figura a mí me encantó me encantó entonces este si no me hubiera encantado pues no lo hubiera comprado ¿verdad? entonces pues es una gran 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 figura para para completar la línea y aparte este personaje es como muy querido entonces los dejo ahí para que lo chequen si este si todavía lo quieren adquirir creo que todavía hay si no pues pelas ya ni modo ya para otra ¿verdad? será para otra entonces pues bueno amigos hispanoparlantes nos vemos en la siguiente lo dejo con esta bellísima postal de Leo Prime y nos vemos en la siguiente ya lo dije otra vez pero el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse hasta luego ¡Suscríbete!